El que dijo un bala ahí que... Yo también le había dicho ahí como coja los cables y se le va a colgar. Los cables hasta ahí llegué. No, le ha cogido como que ese electrocutó. Yo le decía que era otra vez. Le dije que ven, ven. Le dije una vez que viste ahí, te saldí de ahí. Le dije que para ahí. Para, para aquí. Ya, ya, ya. No, a ver. Sí, sí, sí. Pero ya no. Bueno, ahí está. Pero... El problema es que te llegas a morder. No, 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 no. Ya, papá, espérate. Sí, mamá. Eso morderá bastante. El chiquito ahí va para acá. Lo sé para que le, espérate, espérate. Eso para que... Para que pombee, sangrera el cerebro. La chiquito n Weather niente es ahí. Es que ya está, ya está comiendo agresión. Ya está. El corazón en el tá. Ya, ya, ya está. Ya, ya. Ya, ya está bien. Ya, ya. Ya está bien. Ya está bien. Ya está volviendo la tija. Ya está volviendo, ya está volviendo. Está bien. Va por ahí. Esa es reanimación, papá. Ya está volviendo. Ya está volviendo. Ya está volviendo. Ya está volviendo. Ya, ya. No lo querías algún día cogerle. Ya está volviendo. Vélelo con el pepito a los ojos. Ya, ya, ya. Ya se está recuperando. Ya se está corriendo. Ahora no se monta más ahí. Ya está casi. Es que la otra está ahí también. Ya, pero anda en dos. Se supone. Es de aquí. Otra vez ve. No me ve. Otra vez está... No me ve. Aquí está ahí. ¿Qué está cerrado de ti? Ya regreses. Ya, ya. Ya volvió, ya volvió. No, no, no. Déjala, déjala. Déjala que se vaya. Ya, déjala que se vaya. No se volvía la cabeza ahí de modo... Y se cayó. No, la colgó el... Los cables. La luz. La luz. Por eso, que es el burto. Por todos estos palos. Ya, ya, para que por lo menos se ponga un poco más. Se agarró de las piernas y se agarró de las piernas. Se agarró de las piernas y se conectaban las dos. de las piernas. De las piernas y se mueven. Grávala, poe, grávalo. Ya, lo estoy grabando. Eso saldrá otra vez. Ya, que llene. No se vayan con un carro, en. Yo todavía está... ¿Montele en un palo, pichado? No, que ahí sí me puede morder. ¿Montele en el palo de mangas? ¿Y ahora sí te mueres? Oiga, ¿se libera de alguna gasa por aquí? No, no, hay dos.